Con gran ansiedad, esta entrevista con el doctor Diego Guelar, que siempre se hace un huequito para conversar con nosotros, les contaba que él tuvo distintas responsabilidades diplomáticas, entre ellas dos grosas, ¿no? Estados Unidos y China. Y bueno, está en línea. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, María Hermina. Gracias por atendernos como siempre. Primero, lo desvía un minuto del G20, o no, porque tal vez también tenga que ver. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Biden? O es lo correcto lo que hizo, acrecentar una situación bélica en este momento. La verdad es incomprensible. Pareciera una actitud de resentimiento sudamericanos de un presidente a otro, ¿no? No institucional de embarrar la cancha. Yo no creo realmente, inclusive por algunos chequeos que hice por agenda propia, no hubo un acuerdo, porque una decisión que él tiene postergada por seis meses, que podría haber tomado antes de la elección, legítimamente, que lo tome en este momento, con un antecedente que hace 15 días el presidente Putin anunció un cambio en su doctrina de defensa, diciendo que esta situación incluiría o sería el detonante de la posibilidad de utilizar armas nucleares por parte de Rusia en su defensa. Esto, obviamente, es una decisión que solo se entendería si fuera un acuerdo con el presidente entrante. Claro. Eso sería razonable. Yo no veo ningún elemento que indique eso, y ahora viene un periodo casi de 90 días sin gobierno en Estados Unidos, porque, les recuerdo, que el día 20 de enero asume el presidente Trump. Pero después, inclusive su principal es el secretario de defensa, el secretario de Estado, es decir, los principales funcionarios tienen que pasar por el Senado y ser ratificados en el procedimiento americano. Quiere decir que hasta marzo no tiene mínimamente constituido gobierno, es decir, tenemos tres meses por delante, como mínimo, casi de a tres a cuatro meses, con una situación de debilidad fáctica, por la situación administrativa, por el cambio de administración, y que en este momento se haya detonado esta decisión es realmente incomprensible y, a mi juicio, muy irresponsable. Doctor, usted sabe mejor que yo que detrás de las grandes decisiones de los hombres a través de la historia siempre hay algo emocional, ¿no? Hay algo hormonal. ¿No será que...? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y además mucho de improvisación. A veces creemos que estas grandes decisiones son productos o de grandes conspiraciones o de grandes reflexiones y son una mezcla de decisiones hormonales, como usted bien dice, y de improvisación y muchas veces de bronca. Así es. Y eso es gravísimo. Sí. Bueno, veremos a ver cómo... qué pasa con todo esto, ¿no? Pero realmente creo que es un momento... yo no sé si podemos hablar de una tercera guerra mundial, no sé, doctor. No, no, yo no creo que ocurra porque el propio Putin, que es un gran bravucón, eso no hay ninguna duda, sabe que detonar una bomba nuclear, aunque sea de baja densidad, es entrar en un territorio desconocido, quiere decir, en territorio que puede llevar efectivamente a un holocausto global, planetario, ¿no? Entonces, yo no creo, porque no hace ningún negocio con eso, o sea, creo que él le saca mucho provecho a las bravuconadas, lo hizo antes de invadir Ucrania, lo ha hecho durante toda la invasión de Ucrania, pero ha mantenido, en términos de la regla de no utilizar armas nucleares, que viene desde 1950, tiene más de 70 años, ese pacto escrito entre Estados Unidos, antes la Unión Soviética, ahora Rusia, ahora China, por supuesto, como actor central, que ese es un umbral que no se puede pasar, ¿no? Claro. Doctor, ahora sí lo llevo un ratito al G20, y especialmente algo que usted conoce también, ¿no? Que es China, y que es las formas, y que es, bueno, cómo entenderlo también, ¿qué ve en esta reunión? ¿Ha pasado, ha quedado de lado las bravuconadas, para usar un término que recién usábamos, del presidente Milley para con Xi Jinping? Bueno, yo creo que este mes ha sido muy importante, estos días del mes de noviembre, ni siquiera todo el mes, han sido de un giro muy importante, donde se ha mezclado lo dogmático del presidente Milley, con lo pragmático del presidente Milley. Ambos han salido a la cancha con todo. ¿Lo digo en qué sentido? El G20, el G20, club muy importante, donde están los principales países del mundo, los centrales y los principales emergentes, que estamos en ese lugar desde hace 25 años, y es un lugar muy importante para Argentina, no puede haber una declaración común si no es aprobada por todas las partes. Todo indicaba que el presidente Milley no iba a firmar, con lo cual, de facto, quedaba fuera del G20. Exacto. Esto no ocurrió. El presidente tomó, hizo una mezcla del pragmatismo de firmar y el dogmatismo de hacer una salvedad respecto de los temas que ideológicamente representa públicamente. La cuestión, estar en contra de la cuestión de género, en contra del cambio climático, esos principios en contra del principio de justicia social o de resolución de la pobreza por vía de la intervención del Estado. Es decir, son hechos que todos conocemos, no hay sorpresa en eso. Pero lo hizo como un asterisco. No dijo porque esto está indicado, o inducido, o aceptado en la declaración, no la firmo. Claro, claro. Una buena mezcla, además la diplomacia ayuda a resolver por esta vía este tipo de temas. Pero al mismo tiempo y en los mismos días, ser el único partícipe extranjero y como jefe de Estado en la celebración más íntima del presidente Trump en Mar-a-Lago. Y por otro lado, una reunión con Xi Jinping, también muy conveniente porque se normalizan plenamente las relaciones con China. Ahí está claro que seguimos adelante en la relación con un socio tan importante, inclusive con el compromiso de viaje del presidente Milley en marzo a Beijing. Y por otro lado, discúlpeme, pero en el escenario, en pocos días hubo hechos muy importantes. La normalización, aunque sea con cara de traste, de los dos presidentes con Brasil. Porque se produjo un hecho histórico, que es la firma del ministro de Economía argentino y el ministro de Energía de Brasil del suministro de gas de vaca muerta por 5.000 millones de dólares, 30 millones como perspectiva, si voy a ir haciendo en etapas, pero 30 millones de metros cúbicos de gas. Esto es el abrazo. Sin lugar a duda, es importantísimo. Usted sabe lo que yo valoro como relación fundamental de Argentina-Brasil. Esto es importantísimo. Con otro gesto que ha pasado bastante desapercibido, que es la orden de detención la semana pasada de los 61 bolsonaristas que vinieron a pedir asilo a la Argentina pensando que iban a ser protegidos por el presidente Milaí, que están condenados por el intento de golpe de Estado de enero del año pasado. Y sin embargo, la decisión es expatriarlos cumpliendo el acuerdo de extradición entre los dos países. Y esto es importantísimo. Para mí es lo más importante. Como yo considero que la relación con Brasil es la número uno en la geopolítica argentina, esto es importantísimo. Pero al mismo tiempo, hubo dos reuniones directas que vinieron de visita a Buenos Aires, que fueron el presidente Macron y hoy la primer ministra Meloni, que marcan y ratifican un vínculo especial con la Unión Europea. Es decir, realmente en pocos días ha habido una agenda internacional que cubre a todo el planeta y en forma muy positiva. Yo decididamente creo que esto ha sido una corrección de muchas cosas que eran confusas y creo que están claras incluyendo estos dos puntos. El pragmatismo en una mano y firme, porque el presidente tiene una ideología de lo que se llama la nueva derecha, que la expresa y es una figura internacional de la construcción de la nueva derecha en el mundo. Y creo que es una buena síntesis. ¿Por qué? Porque no baja sus principios personales y su ideología, que la expresa con claridad. Y por otro lado, puede operar en las reglas de comunicación con el mundo que Argentina necesita para reinsertarse. Doctor, la última pregunta. Usted es un hombre con enorme experiencia política. Ha aparecido este grupo de apoyo al presidente, pero con algunas definiciones poco felices para los que tenemos algunos años. A mí me parecen horribles. Lo digo, yo no participo de esta ideología de derecha dura o de nueva derecha. Este es el núcleo, es la cámpora. Lo que era la cámpora al kirchnerismo es este grupo a la ideología del presidente Millet. Y no le hacen ningún favor al presidente, ¿no? No, es que no es favor. Expresa un dato que es cierto. O sea, esto está presente. En este juego, dogmatismos o principismos, ideología y por otro lado, pragmatismo, es un elemento que está... La gente, el grupo de jóvenes que están ahí, están muy cerca del presidente. Son el corazón del presidente. Esto es un dato cierto. Ahora, uno dice, esto es preocupante, no es la democracia. La nueva derecha, en la que yo no participo, yo me siento un oficialista, no libertario. Claro. Creo en el rumbo, no creo en esta ideología. Pero me siento cómodo en ese rol, ¿por qué? Porque es la agenda de la libertad. Y en la agenda de la libertad, la ideología de derecha dura es un capítulo muy importante. Si no, miremos los personajes. El presidente Trump, el expresidente Bolsonaro, el presidente Millet, el partido Vox en España, el partido hermanos de Italia de la primer ministro Meloni, la señora Le Pen en Francia. Es decir, tienen mayoría de edad y tienen una representación legítima y democrática dentro del pensamiento occidental. Uno lo puede compartir o no compartir, yo no lo comparto. Ahora, doctor... No soy un neutral, yo no creo en la neutralidad. Claro. Ahora, la pregunta que yo le hago como bis y final, de verdad, es, usted, bueno, como yo, en distintas situaciones, pero hemos vivido, incluso participado de momentos violentos de nuestro país. La palabra... Que no queremos volver a vivir. Exactamente. La palabra también es un conductor hacia cierta violencia. María Herminia, es fundamental. Esos que dicen que no hay que darle importancia a la palabra, solamente a los hechos, están equivocados. Exacto. Y en ese contexto le pregunto si esto es bueno. No, para mí. Lo digo claramente, para mí es malo. Para otros es bueno. Ahora, usted y yo tenemos que convivir, y tenemos que entenderlo así, con esta contradicción occidental que es lo mejor que tiene... En el mundo hay tres culturas. La cultura occidental, la oriental y la musulmana. La única que admite e impulsa el libre debate de las ideas es la occidental. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no contestar con la misma moneda. Efectivamente, a mi juicio, el pensamiento de nueva derecha es muy autoritario. Considera que tiene la verdad. No, no la tiene la verdad. Porque hay una verdad relativa que está bendecida por todo Occidente. Y que dice que en Occidente el pensamiento cristiano, el pensamiento liberal, el pensamiento conservador, el pensamiento socialista, todos coinciden y son legítimos en Occidente. Después uno puede participar de uno, de otro, de una mezcla. Uno elige, ¿no? Pero esa libertad la tenemos que defender, por supuesto, activamente. A mí me llama la atención que mucha gente se calla. Eso me parece malo. Eso es peor que los que expresan libremente un pensamiento de derecha dura. Eso se llama oportunismo. Ustedes y yo no los compartimos, pero convivimos y expresamos nuestro pensamiento. Lo más peligroso son estos silenciosos, cobardes o chupamedias, para llamarlos claramente. Eso sí es peligroso. Eso es muy peligroso. Eso es muy malo. Yo prefiero aquel que plantea con claridad su pensamiento, aunque no lo comparta, que aquel que lo oculta, lo esconde, lo disfraza. O por una cuestión de interés personal, lo alaba para acomodarse. Doctor, como siempre, gracias porque nos ayuda a pensar. Un abrazo grande. No, por favor. Un gusto y como siempre a disposición. Gracias, gracias. El doctor Diego Guelar, que en lenguaje bien diplomático, dijo que ante esta última parte de la entrevista, ¿no? Que lo más peligroso son el silencio de los chupamedias. Exactamente. Voy a vos. Sindicato del personal de...